La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño informó que la alerta de la niña costera se reactivó debido a que la temperatura superficial del mar en la región Niño 1 más 2 presenta valores por debajo de lo normal. Ante ello, el meteorólogo Hipólito Flores explicó las características de este fenómeno. Cenami está pronosticando un fenómeno de niño costero y quiere decir que va a haber un incremento de temperatura y esos incrementos son estacionales, por decir dos o tres meses de incremento, la temperatura del mar aumenta y pues se pueden producir fenómenos como lluvias, lluvias costeras y que eso repercute también hacia la zona de la sierra, de la selva. Se prevé condiciones de lluvias sobre lo normal en la selva norte y sierra nororiental para el trimestre mayo-julio del presente año. Sin embargo, la tendencia a escala nacional es a la disminución de lluvias, acorde con su estacionalidad. Para proteger la propiedad a la casa, ver que los techos estén bien, porque de producirse lluvias se necesita que estas escurran. Por otro lado, también las autoridades deben estar alertas, porque de producirse un fenómeno de niño costero tendría las inundaciones y para eso las quebradas deben estar limpias. Frente a esta situación, se recomienda a la población y a las autoridades tener en cuenta los posibles escenarios de riesgo, considerando el pronóstico climático.